Hola, mi nombre es Arturo Sánchez y los invito a la Semana Internacional de la Ciencia con motivo del 70 aniversario de la Universidad Industrial de Santander. Diversos investigadores fuimos invitados para dar a conocer el estatus actual de diversas tecnologías y tendencias científicas, pero sobre todo para conversar con ustedes sobre el impacto que ellas tienen en nuestra vida, en el presente y en el futuro. Así que insisto en invitarlos de nuevo a la Semana Internacional de la Ciencia y nos vemos en Colombia.